Bueno, parece que al final hasta tengo buena idea de todo y me escuchan desde el ayuntamiento. Gracias, ¿eh? Tarda un poquito en darse cuenta, pero bueno. Me han puesto un contenedor metálico que es lo que pega aquí, que costará un poquito más de incendiarse, digo yo. Pero lo que a mí también me extraña es que ha pasado el camión de la basura y aquí sigue todo el resto de quemas del incendio anterior. Tendrá que quitarlo alguien, ¿no? Alguien le corresponderá, ¿no? Quitarlo, ¿no? En fin, por lo menos me alegro. Yo espero que este contenedor dure un poquito más, pero... En fin, ¿han pensado? ¿Han pensado? Muy bien, muy bien. Me alegra, ¿eh? Que de vez en cuando se note que hay cabezas pensantes allí donde no convierna. Muy bien, muy bien.